Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenida a mi canal. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En todos mis videos dibujo a alguien relacionado al caso y esta vez voy a dibujar a Ariadna Fernanda. Ariadna Fernanda López nació el 5 de julio de 1995. Las personas que la llegaron a conocer la describen como una mujer alegre, cálida y con una chispa imparable. Le gustaba mucho cantar, bailar y la música rock. Ari vivió su infancia junto a sus padres y a sus tres hermanos. Sin embargo, cuando Ari era muy joven, el 15 de noviembre de 2018, su madre falleció de cáncer. Después de tener una pérdida tan grande, la echaron de su casa y hasta cambiaron las cerraduras. Con el tiempo, Ari perdió el contacto con su padre y al parecer tampoco hablaba mucho con sus hermanos. Entonces, sus tíos y sobrinos eran la única familia cercana que tenía. Ahora, para poder salir adelante, Ari tenía distintos trabajos. Además de tener que preocuparse por mantenerse, Ari también era responsable de su hijo de 5 años. Ambos, Ari y su hijo, vivían con su mejor amiga llamada Alejandra. Entonces, además de estar emprendiendo un salón de belleza, Ari trabajaba como mesera en un bar llamado Sixties. El bar está ubicado en la Colonia Condesa en Ciudad de México. Y ella ya llevaba trabajando ahí 4 años. En la misma plaza del bar estaba la oficina de un hombre de 34 años llamado Rautel. Era muy común que Rautel estuviera en Sixties y con el tiempo comenzó una relación con Vanessa de 25 años. Rautel conoció a Vanessa porque ella también trabajaba en el bar. De hecho, ya tenían hasta su boda planeada para diciembre de 2022. Rautel era conocido como alguien que gastaba muchísimo dinero en el bar. Y él decía que trabajaba haciendo importaciones y exportaciones. A las 4.18pm del domingo 30 de octubre de 2022, Rautel llegó al bar Fishers, ubicado en la Colonia Roma, para juntarse con su novia Vanessa. Entre las 4.18 y 5.45pm llegaron varios amigos al bar. A las 6.02pm, Ari llegó también al Sixties. Después de estar ahí todos una hora, se fueron al departamento de Rautel. Él vivía a 10 cuadras del Fishers y llegaron a las 7.10pm. Ari nunca llegó esa noche a su casa. Aunque sus familiares iniciaron una campaña de búsqueda en redes sociales y presentaron una denuncia formal, no lograron encontrarla. Sin embargo, el 31 de octubre, unos ciclistas estaban pasando por un puente ubicado en el tramo de la autopista Pera Cuautla, en Santiago Tepetlapa. Estos ciclistas comentaron que el cadáver no tenía identificaciones ni pertenencias. También uno de ellos, llamado Ricardo Calderón, comentó que avisó a los servicios de emergencia, pero temía que no les importara y por esta razón fotografió los tatuajes del cuerpo e hizo una publicación en redes sociales. Él agregó, Después de que sucediera esto, Vanessa y Rautel dieron su declaración voluntaria el 2 de noviembre. Ellos eran los últimos que lo habían visto y era importante que dieran su declaración. El jueves 3 de noviembre, la familia y amigos de Ari se despidieron de ella, recordándola como la mujer trabajadora y alegre que era. Camila, la sobrina de Ari, comentó que la fiscalía únicamente se acercó a la familia una vez. Después de la investigación inicial, simplemente no los volvieron a contactar. Clau, una amiga de Ari, comentó lo siguiente. Fer no era huérfana, tiene una familia que la ama y unos amigos que lucharemos hasta hacer justicia, y que su alma descanse en paz. Mi agradecimiento eterno a Ricardo que al encontrar su cuerpo nos buscó para que ella tuviera una despedida digna con familiares y amigos. Dios te bendiga. Yair Rodríguez, el sobrino de Ari, agregó, Gracias a todos los amigos de Ariadna López por sus condolencias. Espero que no olviden cómo era y estén siempre en sus recuerdos. Haremos justicia para encontrar a quien me quitó a mi niña. Increíblemente, Vanessa y Rautel también asistieron al velorio, y Rautel llegó a dar la siguiente declaración. En el video que voy a mostrar, una mujer comenta que Vanessa llevaba días invitando a Ari al bar, y Rautel insinúa que su novia Vanessa la invitó ese mismo día. Si de alguna manera puedo decir, si ella me escogió a mí para esto, o esta situación se dio así, quiero hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, cuenten conmigo para todo. La versión, quiero quitar especulaciones de un momento, porque las redes sociales y lo que he llegado a entregarme, ¿no? ¿Estaban en un bar o en un departamento? Primero en un bar, Fisher's Napoli, perdón, Fidelis, y de ahí fuimos a mi departamento. ¿Qué pasó con ella? ¿Ya salió? ¿Se subió a un vehículo? ¿Quién dio por ella? Ella solita se fue. De hecho, los mismos invitados que estaban en el bar, Fisher's, fueron a mi casa. Y de ahí nos fuimos temprano. O sea, en general era domingo, nos fuimos temprano, y ahí fue donde yo perdí mi comunicación con ella. ¿Usted no vio qué pasó con ella después de que salió de su departamento? No. ¿Y en las cámaras de seguridad qué se puede ver? Ya solicitamos todo. El proceso se inició ahorita por Morelos. Ayer fui a declarar junto con mi novia, que fue quien estuvo todo este tiempo, conmigo y como se dieron las cosas. Y la verdad es que fuimos los primeros, por así decirlo, en estar para declarar y hacer las cosas. ¿Qué te dijo ella? ¿Esa tarde qué te dijo ella? Mi novia fue quien la invitó al bar. Allí empezó todo. Por una historia que subió mi novia. Prácticamente fue donde están, la invitó, y ahí fue donde iniciamos contacto. Mi novia la estaba invitando. Sí. Ah, pues no digas que no la estaba invitando. No dio toda la atención de seguirla, de ver qué es lo que había pasado con ella. ¿Cuántos enteramos que desaparece? ¿Qué hace? Nosotros nos enteramos prácticamente al día. La verdad. De eso se trata, ¿no? Y justamente a eso vengo. A eso vengo y lo voy a hacer bien. ¿Y a qué se dedicas? ¿Cuántos años de conocerla? Cuatro años. Vemos que traes seguridad ahorita. ¿A qué se dedicas? Soy empresario. Tengo empresas de logística, de aduana, ¿no? Entonces, esa es la explicación. O sea, no tengo nada que ocultar. La verdad es que cuenten conmigo para hacer las cosas bien. ¿Por qué no preocuparse en la forma en la que ya se iba a retirar de su hogar si estaban en un mismo domicilio? Entiendo. Y yo sé que se hubieran hecho las cosas un poco mejor. Pues ella estaría con vida. Las cosas serían muy distintas. Sin embargo, insisto, nuestro estado etílico no fue lo mejor. Y de momento me gustaría dejarlo ahí. ¿Qué sentimiento que se puso? Todo. Todo. Es mi primer contacto con alguien muy cercano, ¿no? Así de la muerte, ¿no? Y me siento muy frustrado por lo que me rodea en este momento. Que a eso vengo, ¿no? Es primera vez que tú la ves, pues ya era constante y anteriormente no era esa relación. Por eso platicaba de este lugar, de Sip-Sip, ¿no? Ahí fue donde yo la conocí y la amistad con mi novia fue, es más íntima entre ellas, ¿no? Y sí, no, nunca dije que no la invitó, sino por una historia que subió mi novia. Ahí empezó y la invitó. La Fiscalía. ¿Su nombre y será, por favor? ¿Su nombre y será? Raúl. Ajudillo. 34 años. Debido a la forma que fue encontrada. En redes sociales, muchísimas personas ya exigían justicia por el feminicidio de Ari. Específicamente, se sospechaba de Vanessa y Rautel porque eran los últimos que la habían visto. Como les había comentado en otros videos, se concediera feminicidio cuando se le quita la vida a una mujer por razones de género. En esta imagen de Pictoline, ilustran las distintas razones de género. En el caso de Ari, ella sufrió lesiones, había una relación de confianza entre ella y sus victimarios y su cuerpo fue expuesto en un lugar público. El 4 de noviembre, la Fiscalía de Morelos reportó que se realizaron estudios con base en muestras biológicas y toxicológicas y se llegó a la conclusión que la muerte de Ari era por una grave intoxicación alcohólica y como consecuencia una broncoaspiración. También, el fiscal de Morelos agregó que no se encontraron huellas de violencia. De la misma manera, se descartó que fuera feminicidio porque no encontraron indicios de violencia o abuso sexual. En este punto, Vanessa y Rautel se guían con la versión de que Ari se había ido sola del departamento y posiblemente había tomado un taxi para ir a su casa. Además de las declaraciones de esta pareja, otras nueve personas fueron a dar declaraciones de lo sucedido. El fiscal agregó que tenían información de dos celulares de testigos que supuestamente los habían entregado de forma voluntaria. Después de que los familiares escucharon la versión de la Fiscalía de Morelos, estaban claramente molestos. Valeria, la sobrina de Ari, comentó que las cosas no cuadran y agregó que sean justos. ¿Cómo se explican que ella llegó hasta allá? Si hubiera sido un robo, no tendría sus pertenencias y todo lo tiene. Del teléfono no hay nada. Entonces, ¿cómo llegan a esa conclusión? Alejandra, su compañera de cuarto, llegó a comentar que ella no quería que Ari saliera ese domingo con Vanessa y Rautel. Ella dijo, Vanessa luego comenzó a decir que ella había entendido que Ari sería trasladada a su casa por las escoltas de su novio, pero que cuando se despertó le dijeron que no la llevaron y que Ari finalmente había tomado un taxi. Finalmente, después de que se involucrara la Fiscalía de Ciudad de México, el 6 de noviembre, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que Vanessa y Rautel estaban involucrados en el feminicidio de Ariadna. Entonces, las autoridades detuvieron a Vanessa en Ecatepec, pero Rautel seguía prófugo. Esto claramente no fue una sorpresa para los familiares de Ari, que llevaban días insistiendo que ella había sido víctima de feminicidio. Increíblemente, Vanessa compartió esto antes de que la detuvieran. Ella escribió, ¿Cómo cuesta despedirse? Y más sabiendo que tu partida fue hecho de un acto violento y cobarde. Te escribo con el alma hecha pedazos de saber que seguramente luchaste hasta el final y no hubo quien te ayudara. ¿Cómo lo siento, mi Ari preciosa? Nos dejas un vacío enorme y una tristeza que nos parte el corazón. Eres un ser lleno de amor, de luz y seguirás viviendo con el corazón de todo el que tuvo la dicha de convivir contigo. Yo te prometo que siempre llevaré un cachito de ti conmigo. Te quiero recordar así siempre, con una sonrisa que hacía que todo el que te conociera te amara. Solo faltan un millón de primaveras, te lo juro, ya no vuelvo a molestarte. Te amo para toda la vida. Las autoridades compartieron que pudieron declarar a Vanessa y a Rautel como sospechosos, porque las cámaras del departamento de Rautel capturaron el momento del crimen. En uno de los videos, se puede ver a Rautel saliendo del elevador de su departamento a las 11.26 de la mañana. Rautel estaba cargando el cuerpo de Ariadna. Luego, otro de los videos capturó el momento en el que Rautel sale del elevador al estacionamiento y carga el cuerpo de Ari hasta su camioneta. Finalmente, Rautel sale del edificio. Las autoridades también realizaron un cateo en el departamento de Rautel y encontraron sangre en la sala y en una de las habitaciones. Rautel había intentado quitar la evidencia, pero como se hicieron pruebas de luminol, encontraron los rastros de sangre. La fiscal Ernestina Godoy también compartió que se hizo una nueva necropsia y la causa de muerte de Ariadna fue de un trauma múltiple, algo que se contradecía completamente con la versión de la Fiscalía de Morelos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también compartió que se presume que el fiscal de Morelos tiene nexos con Rautel y lo acusó de encubrir el feminicidio. Fiscal, buenas noches. Lo están acusando de encubrir un feminicidio. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Gracias por recibirme. Por supuesto que no. Con muchísimo respeto para nuestra jefa de gobierno. Lo niego categóricamente. No hay ningún dato ni elemento que pueda sostener una aseveración como esa. Dijo hoy la jefa de gobierno que esta persona, Rautiel Astudillo, el supuesto asesino, el supuesto feminicida, tiene una relación directa, no quedó claro si con la Fiscalía o con usted. ¿Usted lo conocía? Por supuesto que no. Nunca había escuchado su nombre. No sé siquiera quién sea esta persona, Ciro. No lo conoce. Absolutamente no. Sí, en efecto. ¿Cómo puede haber dos peritajes tan distintos? Uno en el que diría o afirmaría que el cadáver de la víctima no estaba golpeado y otro que sí, que presentaba golpes. Nos acaba de decir el fiscal de Morelos que en el de ellos, en el de Morelos, también marcan, registran que el cadáver de la joven presentaba golpes. Ahora, con esta nueva información, muchísimas personas compartieron su indignación en redes sociales y se difundió una convocatoria para una marcha en exigencia de justicia por el feminicidio de Ari. Entonces, el lunes 7 de noviembre por la tarde, muchísimas personas se manifestaron en el centro de la Ciudad de México. Justo ese día, en la madrugada, Rautel se entregó a las autoridades en Nuevo León. Acabo de enterar que tengo una orden de apreciación en mi contra, girada por un juez de la Ciudad de México. Soy inocente de lo que se me emputa y no la maté. Es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y en Dios que sabe que soy inocente. A todos mis amigos a los que nunca les he pedido un favor, hoy se los pido. Que la gente sepa de mí, quién soy. Salgan. Y si es necesario, hagan algún movimiento, algo que me permita que la gente me conozca. También agregó que él se encontraba en Nuevo León por cuestiones de trabajo. Al día siguiente, integrantes del colectivo Divulvadoras exigieron justicia para Ari, instalando un memorial en el lugar donde fue encontrada. Ahí se colocaron flores de girasol, que eran las favoritas de Ariadna. Aunque en este punto ya se había dictado prisión preventiva para Rautel y Vanessa, tristemente es común que los victimarios no reciben la sentencia que merecen. Además, la jefa de gobierno, Sheinbaum, acusó a varios agentes de la Fiscalía de Morelos por haber intentado obtener sin autorización las grabaciones del edificio donde vivía Rautel. Ella comentó, Por la tarde del 5 de noviembre, personal de la Fiscalía de Morelos, sin ninguna orden u oficio de colaboración, llegan al edificio de Campeche y, de forma intimidatoria, piden las cámaras a quien está ahí. Cinco días después, cuando ya la Fiscalía de Ciudad de México había hecho su trabajo, repito, sin ninguna orden de colaboración. Asimismo, se encontraron mensajes entre Vanessa y Rautel, donde hablan sobre el crimen. Increíblemente, el 3 de noviembre, Vanessa y Rautel se pusieron de acuerdo para ir al velorio de Ariadna. Ernesto Díaz, Rautel Astudillo, Vanessa Flores y su hermana Lucero, muy nerviosos en el funeral de Ari. Después de que fueran al velorio, Vanessa le envió un mensaje a Rautel diciéndole que necesitaban un video o algo que demostrara que Ari salió viva del edificio porque sabían que con puras palabras no convencerían a nadie. Luego prepararon un borrador para hacer una publicación donde salieran los tres juntos, Vanessa, Rautel y Ariadna. Con el tiempo, Vanessa comenzó a contradecirse. En una llamada con una de las amigas de Ari, Vanessa dijo que Ari no quería regresar a su casa porque estaba peleada con Alejandra, su compañera de piso, y que quizás se fue caminando. Agregó que seguramente no respondía a sus mensajes porque se había quedado sin batería. También envió otros mensajes insinuando que Ari tal vez se había quitado la vida. Fue hasta el 9 de noviembre que el fiscal de Morelos dijo que Rautel sí estuvo presente en la zona donde fue encontrado el cuerpo de Ari. Luego se encontró que en el 2021, Rautel había atropellado y dejado herida a una joven. Sin embargo, aunque se demostró que conducía alcoholizado, Rautel simplemente pagó los daños y fue exonerado. Para el 10 de noviembre, ya se sabía que Rautel había estado en el lugar donde dejó a Ariadna en dos ocasiones. Se pudo encontrar, gracias al rastreo de su celular, que primero fue a la carretera a Tepoztlán entre las 11.23 y las 11.50 del lunes 31 de octubre. Luego, el teléfono recibió señal a las 12.06 sobre la carretera de Cuernavaca. Finalmente, regresó a las 9.11 pm del 1 de noviembre. El 13 de noviembre, por fin se le vinculó a proceso por presunta participación en el feminicidio de Ari. Se determinó prisión preventiva oficiosa para Rautel y se le dictaron cinco meses en lo que se entregaban todas las pruebas. El 15 de noviembre, Rautel finalmente declaró lo que hizo. Él dijo que dejó el cuerpo de Ariadna bajo el puente y que luego regresó para dejar la ropa y los zapatos de Ariadna. La primera vez que llegó fue en una camioneta negra y luego volvió en un auto deportivo. Según Rautel, uno de los motivos del feminicidio era para evitarle problemas a su novia. Ahora, la Fiscalía General de la República estaba en proceso de realizar una tercera necropsia. Esto tristemente era necesario considerando que la Fiscalía de Ciudad de México y de Morelos se contradecían por completo. Esto también llevó a que el 15 de noviembre, familias y activistas marcharan en Cuernavaca para exigir que Uriel Carmona dejara de ser fiscal de Morelos. El 17 de noviembre, una amiga de Ari publicó un video para dar su versión de los hechos. Como les había mencionado al inicio del video, 11 personas dieron su declaración sobre los hechos. Dos de ellas eran Sara y Alejandra, ambas amigas de Ari. Hola, hoy les quiero hablar un poco sobre el caso de mi amiga Ari, Ariadna Fernanda López Díaz. Como saben, ella fue víctima de un feminicidio. Y pues más que nada hago este video para que sepan realmente cómo pasaron las cosas, cómo están pasando y muchas cosas que realmente no nos cuadran. Y que sí tenemos miedo, han pasado demasiadas cosas en este año. Y pues nada, como saben, Ari salió a un restaurante, Fisher's en La Condesa. De ahí se dirigió a Casa de Rautel. Nosotros ya sabíamos eso porque Ari compartió con nosotros su ubicación en tiempo real. De hecho fue lo primero que le dimos aviso a las autoridades de Morelos, pero pues en ningún momento nos imaginamos que ellos iban a tratar de ocultar el feminicidio de mi amiga. En la Fiscalía de Morelos fuimos a declarar. A la empezó a testificar ya que ella compartía día y noche con Ari. Empezando a testificar, a ella la empezaron a acusar porque pensaban que había sido un tema de amorío o algo así. Y la trataron como principal sospechosa y le dijeron que tenía que dejar su teléfono celular. Lo cual después ya asesorándonos jurídicamente, realmente ese no es el proceso que se debe llevar. Y hasta le hicieron amenazas de que ella traían las esposas y todo. Es muy importante recalcar que en este momento en el que Ale la quisieron tratar como presunta sospechosa, Ale salió muy enojada a decirnoslo a la familia de Ari y a las amistades que estábamos ese día en la Fiscalía. Y salió un sujeto, salió este sujeto que realmente nunca se presentó con nosotros. En ese momento puso dos candados a las puertas y con su otra mano de este lado sostenía su arma. Pues hasta a partir de ese momento realmente nos sentimos muy amenazadas, con bastante miedo. Y Ale dijo que no quería terminar su testimonio sola. Entonces yo le dije que la acompañaba. Entramos de nuevo a la Fiscalía. Estaban dos personas que se identificaron en todo momento como Cecilio Villalba y Joel Reyes. Esta persona, Joel Reyes, la verdad nos trató de una manera muy déspota. Diciéndome que Ale no quería dejar su teléfono y que la iba a remitir. Yo le dije, espérame, o sea, si estamos aquí, si vinimos desde Ciudad de México para acá, es porque queremos ayudar lo más que podemos porque nadie nos lo pidió. Bueno, en ese momento Joel Reyes me empezó a comentar que Ari se le gustó muy agresiva, que ella tenía que dejar su celular sí o sí, porque si no se iba a tratar como obstrucción de la investigación. Y que de igual manera yo lo tenía que dejar. Yo le dije, o sea, podríamos pasar toda la información que teníamos, ¿no? Realmente se puede hacer una sabana de toda la información. A lo cual nos dijo que no, que nosotros lo teníamos que dejar. Y le dijimos, mira, o sea, nosotros estamos en toda la disposición de ayudar, pero también quiero que entiendan que, pues, es nuestro medio de trabajo. Luego que sí, realmente muy falta de empatía esta persona, muy grosero, muy déspota. En todo momento nos sentimos amedrentadas. Estábamos nosotras dos solas con estas dos personas en la fiscalía. Y a mí me dijo, mira, si en este momento ustedes entregan su teléfono, yo aquí traigo un perito para que lea toda la información y se lo lleven de una vez. Lo cual nunca pasó. De ahí Ale termina de hacer su testimonio. A mí me pasan con otra persona para continuar el mío. Y Ale entra al cuarto donde estábamos y nos dice riéndonos que Rautel había llegado a la fiscalía. Dice, pues Rautel ya está aquí y yo tengo aquí testificando. Cabe recalcar que cuando entró Rautel a la fiscalía, Rautel ya sabía en dónde entrar, ya sabía dónde pasar y todo. Nos pareció muy raro porque a mí me estuvo marcando todo el día. Diciéndome que como había sido la última persona que había visto a Ari, no quería que pensaran mal de él ni nada. Por un momento le creí porque yo había entablado una amistad con Rautel desde hace cuatro años igual que Ari. Y después empezaron a cambiar las versiones él y su novia. Obviamente yo no podía dejar de hablarle de Tajo para que no, como supiera, pensara que estábamos ya teniendo los ojos sobre él, por así decirlo. Y llegó a la fiscalía. Nosotros nos fuimos, nos retiramos como a las tres y media de la mañana más o menos y apuntaron las placas del carro en el que nos íbamos. Esta persona, Joel Reyes, pidió que apuntaran las placas del carro en el que íbamos. Nosotros habíamos visto las fotos de mi amiga. Nosotros vimos las fotos de su cara, de su cuerpo, todo. Y hasta alguien que no trabaja de eso sabe que mi amiga murió por golpe. Ari no tomó ningún taxi. Como les comentaba, yo conozco a Rautel desde hace cuatro años y jamás en la vida, en momentos que hemos salido con él, no se había dejado ir en taxi. Como saben, también cuenta con seguridad. Y siempre te llevaba una persona de su seguridad. Estuvieras obria, peda en el momento que te quisieras y su seguridad siempre te llevaba. Con la fiscalía de Ciudad de México, ellos tuvieron acceso a las cámaras de seguridad de la casa de Rautel, en donde, como ya vieron, sale cargando a mi amiga en el hombro. Se ve claramente cuando entran todos, cómo van saliendo, incluso se ve cuando Vanessa a la una de la mañana, sale por más alcohol, sale sola, sale ya bañada, con ropa de Rautel, era ropa de hombre, y sale por Skies a la una y cuarto. Igual, eso nos sacó bastante de onda, porque por qué va a salir ella sola, si estaban los tres en el departamento, en todo caso, por qué no salió Rautel, muchísimas cosas. Hay que tener en claro que Ari era demasiado delgadita, era una chica de 45 kilos, y pues no es lo mismo que le dan un golpe a una persona que pesa 60, 70, 75 kilos, que a alguien con un cuerpo tan chiquito como el de Ari. La misma fiscalía de Morelos seguía firme en que no la habían cargado, incluso en la rueda de prensa desde la primera. El fiscal Uriel Carmona dijo que no era un feminicidio el tema de que mi amiga apareciera en la carretera. Y yo me pregunto, si en todo caso mi amiga se hubiera broncoaspirado, ¿cómo llegó hasta allá? ¿Y por qué el fiscal Uriel Carmona asegura que no se trata de un feminicidio? El módulo operandi, por así decirlo, de la fiscalía es que todos los celulares que tengan algún tipo de información que puedan desmentirla, son retirados y jamás se regresan. Como es el caso de nuestros teléfonos de Ale y mío, que ya llevan en la fiscalía de Morelos 15 días, lo cual me parece absurdo. O sea, ya sabemos que son incompetentes, ¿no? Pero 15 días para sacar la información de un teléfono celular, si ya salió la sábana del teléfono de Rautel y del teléfono de Vanessa. Nos han llegado correos, nos han hablado de la fiscalía de Morelos, bastantes cosas, lo cual se nos hace absurdo porque se supone que ya el caso lo lleva la fiscalía de Ciudad de México, ya no tenía nada que ver la fiscalía de Morelos. Entregaron la carpeta de investigación, pero no entregaron nuestros celulares. Tenemos miedo, la verdad debemos confesarles, tenemos miedo de que en algún punto lleguen a meter algo al celular, por qué salvar ellos o no sé. Yo no tengo acceso a mis contactos, mi cuenta de banco está bloqueada, mi cuenta de Eclote está bloqueada y no sabemos de qué partir, qué hacer, a dónde nos tenemos que dirigir. Es frustrante porque, pues desgraciadamente estamos en una época donde si no tienes tu celular y tus cosas, no tienes nada, ¿no? Nos quedamos sin trabajo y no hemos podido acceder a nuestras cuentas, tanto de banco, nada. Y realmente no les importa. O sea, no tienen ni dos pesos de empatía por ese tema. ¿Y cómo lo van a tener? O sea, si ellos siguen cobrando, ellos siguen al 100, a ellos no les falta absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con nosotras? A mi amiga Garino nada más la mató Rautel y Vanessa. La mató también la Fiscalía de Morelos. A quererla revictimizar, a quererla hacer culpable de su propia muerte, a quererlo hacer ver como que no fue un feminicidio. Y es la realidad. Nos están matando y nos están culpando por matarnos. Hemos recibido, como les digo, correos, camionetas afuera de nuestro domicilio. Y qué miedo, ¿no? Que por tratar de hacer justicia en el país, uno tenga que vivir con miedo. Que no puedas hacer lo que hacías antes, no poder salir, nada. Y gracias a nosotras, las amigas de Ari, y de cierta forma a su hermano, se ha hecho muy mediático el caso. Han respondido rápido las autoridades de aquí de Ciudad de México, lo cual debería de ser con todos los casos. Y no tengo palabras, no tengo palabras. Nada de la vida nos va a regresar a nuestra amiga. Absolutamente nada. Es algo que nos va a doler para toda la vida. Pero aunque la vida se nos vaya, en que realmente cumplan una sentencia y las personas que le hicieron esto, cabe aclarar que a mi amiga Garino nada más la mató Rautel y Vanessa. La mató también la Fiscalía de Morelos. El día que se publicó este video, la fiscal Ernestina Godoy dijo que Rautel se había reservado su derecho a declarar. El 9 de diciembre, Alejandra compartió la siguiente publicación en Facebook, donde expresa que siente miedo porque hay personas siguiéndola. Fue hasta el 17 de enero que la Fiscalía General de la República dijo que la muerte de Ari se debió a un traumatismo craneoencefálico y acusó que la versión de la Fiscalía de Morelos de que Ari falleció por intoxicación etílica no tiene sustento. Se agregó que la muerte de Ari se debió a descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto de la superficie craneal contra un plano duro. Hasta el momento en el que estoy grabando el video, no hay más información sobre el caso, pero en cuanto sepa más, se los dejo en los comentarios. Y bueno, este ha sido el caso de Ariadna Fernanda López. Si quieres que hable sobre algún caso en específico, ponlo en los comentarios y muchas gracias por escucharme contar este caso.